¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Son los frutos de la gracia y de la santidad, los frutos de una vida cristiana auténtica. Porque eso es lo que da vida a la iglesia. El gran don que el Espíritu concede a la iglesia es el don de la santidad. Es la meta a la que debemos tender todos los que vivimos en la iglesia, todas las realidades eclesiales. Sin ese don, todos los instrumentos serían vacíos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!